La opinión pública en China muestra satisfacción por el reciente anuncio del Ministerio de Educación de reducir la proporción de estudiantes con talentos extraordinarios a la enseñanza secundaria, ello con el fin de que todos los alumnos tengan los mismos derechos. Los estudiantes con talentos especiales singulares ya no tendrán que asistir a escuelas de excelencia. A partir de ahora y gradualmente, cualquier aula o institución educacional será buena para la enseñanza de los alumnos superdotados. Los padres se esfuerzan por enviar a los hijos a mejores escuelas porque actualmente no están muy bien distribuidos los recursos educativos. Pueden entender a los padres y es un problema que solo se puede resolver mediante la reforma del sistema. No creo que este cambio pueda mejorar la justicia del sistema educativo de China porque este sistema se enfoca en las notas de los exámenes y no da mucho espacio de desarrollo equilibrado a los estudiantes. Si no cambia esta orientación, no va a cambiar la situación. En China, los estudiantes con talentos especiales únicos en materias como matemática, música, deportes podían matricularse en las mejores escuelas. El Ministerio de Educación ha dicho que la regla de admisión a favor de los alumnos aventajados ha sido una carga pesada para los estudiantes. Los talentos especiales creo que debemos respetar a los niños mismos. Si no le gusta, no debemos obligarle. Si le interesa, podemos ofrecerle algunas condiciones para desarrollar alguna especialidad como las pinturas o cualquier cosa que le guste. La proporción de estudiantes talentosos superdotados aprobadas por los departamentos de educación en las provincias será reducida por debajo del 5% para finales de 2016. Creo que es necesario elegir mejores las escuelas para los niños, porque el nivel de educación es diferente. Pero si el sistema educativo puede distribuir equilibradamente los recursos de la educación, no sería necesario elegir las escuelas. El sistema de educación de China obliga a cursar 9 años, que abarcan 6 de enseñanza primaria y 3 años de la secundaria. Sahaya Tayo, Telesur, Beijing.